En un pequeño pueblo de Alaska, un grupo de chicos deberán de pasar 30 días dentro de casa, ya que afuera hay criaturas que están al acecho. Ponte cómodo que hoy veremos las dos entregas de 30 días de noche. Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Alaska llamado Barrow. Un día antes de que comenzara este fenómeno extraño donde el sol se oculta por 30 días, este misterioso hombre llega al pueblo. Y aquí pasamos con nuestros protagonistas. Evan junto a este moreno llamado Billy, encuentran una pila de celulares enterrados en la nieve, un suceso muy extraño. Al llegar al pueblo, conocemos a esta rubia llamada Estela, una guardia de seguridad que estaba en el pueblo para hacer unas cuantas actividades. La cosa es que es el último día de sol y todos en el pueblo se preparan para pasar 30 días en la oscuridad. Resulta que alguien mató a los perros de un hombre del pueblo, así que llaman al sheriff para investigar aquel suceso que la verdad es algo muy raro. Mientras tanto, Estela está por irse a tomar su avión para regresar a la ciudad antes de que llegue la noche, pero en el camino tiene un accidente con este chico. La mujer llama a Evan, que resulta ser su exesposo, así que le pide ayuda para que vaya a llevarla al aeropuerto, pero el bro manda a su amigo Billy porque él tiene otras cosas que hacer. Billy llega demasiado tarde por la chica, así que tendrá que quedarse los 30 días en el pueblo. Evan va con este chico llamado Carter que trabaja en un triturador gigante del pueblo para hablar un poco sobre qué harán en estos días. Mientras tanto, un hombre que estaba a cargo de la red de comunicaciones es atacado por un grupo de vampiros. Evan estaba en el restaurante del pueblo donde se encuentra con el vagabundo que miramos al principio de la película. Justo en ese momento llega Estela y ambos se llevan preso al mendigo por intentar agredir a una señora. En la estación de policías conocemos a Jack, el hermano de Evan y a su abuela. Estos tres chicos estaban por irse a... cuando son atacados por un grupo de vampiros. Y en la estación de policías, el vagabundo les dice que no importan lo que hagan porque ya vienen en camino. Evan intenta hablar con su compañero pero todos los teléfonos están muertos y justo en ese momento se va la luz en todo el pueblo. Así que el chico irá a ver qué es lo que está pasando. Al llegar al centro de comunicaciones, encuentra la cabeza del gordito de hace rato y comienza a alertar a toda la gente del pueblo. Esta pequeña familia estaba a punto de cenar, pero recibe la visita de unos parientes del Drácula y se llevan a esta mujer y a toda la familia, incluyendo al hombre. Mientras tanto, en la comisaría el vagabundo sigue hablando y hablando sobre cosas sin sentido y bueno, la cosa es que Evan termina disparándole en el brazo. Esposan al tipo y él dice que ya todos están muertos. La cosa es que Evan y la chica irán al pueblo para avisarles a todos y que se resguarden en casa, dejando así a la vieja y al chico con el vagabundo en la estación. De camino, son atacados por una de esas criaturas y como ya saben que las cosas se están poniendo feas, deciden regresar a la estación de policías, donde por cierto, el chico y la mujer habían desaparecido. La cosa es que Drácula y su pandilla llegan al pueblo y comienzan su cacería. Evan y Estela llegan a un restaurante donde se encuentra con su hermano junto a un grupo de supervivientes. Ahí el chico le dicen que alguien mató a la anciana. Esta mujer dice que pueden esconderse en el ático de una casa de un viejo del pueblo. Así que van a la casa, pero son atacados por una horda de vampiros. Y parece que ya todo se acabó para estos dos, pero justo en ese momento son rescatados por este hombre que los ayuda a llegar al escondite. Mientras tanto, el líder de la pandilla va a visitar al vagabundo a la prisión para matarlo. Aquí yo me pregunto, ¿cómo rayos le harán los vampiros a la hora de limpiarse después de usar el baño? Un gran misterio. En fin, Evan junto a los demás supervivientes pasan ahí aproximadamente 7 días, hasta que escuchan a una mujer en la calle pidiendo ayuda. El chico intenta salvarla, pero en su camino se encuentra con este hombre que se transformó en uno de ellos. Entonces, Evan le corta la cabeza dándose cuenta de que así pueden morir aquellas criaturas. Este viejo que estaba en el grupo escapa de la casa donde se estaban refugiando y es comido junto a su hijo. Así que Evan, idea un plan para ir a la tienda del pueblo cuando hay una tormenta de nieve. Por suerte, algunos días después pasa una y aprovechan para ir. Los chicos consiguen llegar a salvo a la tienda y comienzan a tomar todo lo que pueden cuando justo se encuentran con una niña que es una vampiro. Pero no se preocupen, se deshacen rápido de ella. Ya pasaron 18 días y Evan tiene la idea de ir al triturador, ya que ahí es un lugar mucho más seguro donde no podrán ser atacados. Pero la cosa no será tan sencilla porque antes de eso tienen que ir a la comisaría por unas cuantas armas. Para esto necesitan una carnada para distraer a las criaturas y que los demás puedan llegar. Así que Evan se ofrece y distrae a los vampiros por unos cuantos minutos. Ahí, el chico descubre que aquellas cosas no soportan la luz y pueden acabar con ellos. Además de que el gordito barbón se sacrifica para que los demás puedan llegar a la comisaría. Y por suerte funciona. Una vez que llegan, este hombre dice que fue infectado por la niña que estaba en la tienda. Así que le pide a Evan que lo mate y bueno, concede su deseo. Por azares del destino, Evan encuentra vivo a su amigo Billy que había matado a su esposa y a sus hijos porque se habían convertido en esas cosas. Evan y la chica regresan a la comisaría pero resulta que ya los chicos se habían ido al triturador. Así que deciden ir ellos también, pero de camino se encuentran con esta pequeña que andaba por la calle. Así que Stella intenta ayudarle y se separa de Evan y de Billy, quedándose sola con la niña en la calle. Evan consigue llegar a la trituradora donde se reencuentra con su hermano y con los demás supervivientes, pero ahí muerden a Billy y está por infectarse pero afortunadamente Evan acaba con él. Ya solo falta un día para que salga el sol, pero justo los vampiros llenan de petróleo en las calles del pueblo para borrar toda la evidencia. Evan sabe que la chica está afuera, así que decide infectarse con la sangre de su amigo Billy para enfrentar a Drácula y a su pandilla. Evan vence al líder de los vampiros y los demás se van porque está por salir el sol. En lo alto de una montaña, Stella y Evan contemplan el amanecer mientras va saliendo el sol y así en un bello momento, Evan muere. Y así acaba esta primera parte. La historia de los albinos chupasangre continúa en la segunda parte. Esta película comienza justo donde terminó la primera, pero aquí Stella es interpretada por otra mujer. En fin, ya pasó un tiempo desde aquella noche en Barrow y ahora Stella se la ha estado pasando viajando por Estados Unidos hablando de lo que le pasó, a la vez que recibía cartas de un tal Dane. Una tarde, Stella estaba dando una conferencia sobre lo que pasó en Barrows cuando descubre a dos vampiros. Así que este hombre que trabaja para el FBI habla con ella diciéndole que deje de divulgar toda la historia de vampiros. La chica regresa a su apartamento donde se encuentra con estos tres chicos, Paul, Amber y Todd. Estos tres buscan la ayuda de Stella para cazar a Lilia, una mujer que aseguran ellos es la líder de los vampiros. Justo en ese momento llega uno de ellos. Lo matan y se van de ahí para reunirse con Dane, el hombre que le había estado enviando cartas a la chica durante algunos meses. Al llegar, Stella descubre que Dane es un vampiro, pero él es diferente ya que puede controlar su instinto asesino. El plan es ir a matar a Lilia, así que con ayuda de Dane, Stella y los chicos van a uno de los viejos ductos donde supuestamente estaba Lilia, pero resultó todo ser una trampa. Los chicos consiguen refugiarse pero todo es mordido y termina transformándose en un vampiro. Así que Stella le revienta la cabeza y así el moreno muere. ¿Por qué siempre el moreno es el primero al morir? Justo en ese momento llega Dane para rescatarlos y regresarlos a su guarida. En la salida se encuentran con este vampiro que después de ser torturado y puesto en libertad, los guía a una guarida donde había muchos más vampiros. Luego de volar el lugar, rescatan a una mujer que dice y sabe dónde puede estar Lilia. Para esto descubrimos que el supuesto agente del FBI trabaja para Lilia, que a cambio de ayudarle le pide que lo convierta en uno de ellos. La mujer acepta y ahora el bro ya es parte del team. La chica que rescataron dicen que Lilian tomará un barco que lo llevará a Barrow, donde podrán comer durante 30 días. Justo en ese momento llega el agente del FBI que llama a la puerta y mata a Dane. Así que Stella y los demás se van al barco que les había dicho la chica para intentar detener a Lilia. Ya en el barco descubren que los vampiros pueden revivir si les echas un poco de sangre. La cosa es que matan a Amber y Lilian muere a Paul y también muere. Entonces ambas chicas tienen una intensa pelea que acaba en muerte. Stella consigue arrancarle la cabeza a Lilia y por alguna extraña razón estos vampiros de aquí no le hacen nada. En fin, Stella regresa a Barrow para revivir a Evan y el bro mágicamente despierta y muerde a la chica. Y así termina esta película. Coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.